Me alabaré, me glorificaré, me alabaré, mi cuerpo en todo el tiempo te alabaré. En todo el tiempo te alabaré, en todo el tiempo te adoraré. En todo el tiempo te alabaré, me alabaré, me glorificaré, me alabaré, mi cuerpo en todo el tiempo te alabaré. Te alabaré, me glorificaré, me alabaré, mi cuerpo en todo el tiempo te alabaré. Te alabaré, me glorificaré, me alabaré, mi cuerpo en todo el tiempo te alabaré. Él es el rey, yo no pienso en usted, Él es el rey de los siglos, mi vida la rindo a usted, Él es el rey de mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su rey, Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. ¡Oye! ¿Cuántos han traído donación, alabanza, reconocimiento a nuestro Dios? Todos hemos venido con fruto de labios que confiesen su nombre Nosotros sabemos ciertísimamente quién es Él Él es el Rey y si vindo el poder Él es el Rey del cielo Se le para el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey y si vienes a mi ser Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a mis pies Él es el Rey con mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino es el Boé Su cloro es el Boé Él es el Rey que vienes un pueblo y el paz Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey Que bien su pueblo lleva El llamamiento de esta tarde es A una vida de obediencia Y la obediencia también tiene que ver con la santidad Ser santos porque yo soy santo Ser santos en toda nuestra manera de vivir Nosotros en esta tarde podemos decirle a él que él es santo Él es santo, él es santo Y porque él es santo nosotros nos certificamos En obediencia a sus mandamientos, aleluya Él es rey, Él es rey, Él es grande y convivir Jesús, el amor, eres Cristo el Señor Él es rey, Él es rey, Él es grande y convivir Jesús, el amor, eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu pueblo Me voy a invitar a levantar sus manos a decirle Levanten sus manos y díganle Él es santo, 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 santo Altísimo Señor Él es santo, 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 santobrado Fijo del Dios Él es santo, 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 santo Yo me voy a invitar, vamos a cantar otra vez Él es Dios, Él es Rey, es grande y debible Y le quiero invitar, cuando usted diga Él es santo No hay otro como Él Ese atributo solamente le corresponde a Él La santidad, la santidad le corresponde a nuestro Dios Y sucede algo cuando la iglesia reconoce la santidad de Dios Santidad a Jehová, santidad a Jehová Vamos a cantar, Él es Dios Pero vincule su pensamiento y su expresión a lo que está cantando Diga de su corazón, Él es santo Él es santo, Él es santo, Él es santo Tú habitas Señor en las alabanzas de tu pueblo Yo le invito a que usted levante sus manos Cuando vayamos a cantar, Él es santo Vamos a decírselo, en esta tarde al Señor, Él es santo Aleluya Eres Dios, eres Rey, eres grande y debible Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Pero crees, eres Dios, eres Rey, eres Rey, eres grande y debible Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Yo le mandémoslo, en la hermosura de su vida Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Yo le mandémoslo, en la hermosura de su vida Él es santo, 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 hijo de gloria, eres vindo, 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 aquí vivo, vindo. Él es santo, 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 hijo de gloria, eres vindo, 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 vindo Eres Santo, 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 Dios, Dios, Él es digno, 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 Altísimo, Señor, Altísimo, Señor, Altísimo, Altísimo, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios, Aleluya, Aleluya, hay un mensaje para ti en nuestras gargantas, gracias Señor, gracias Señor, no solamente por lo que tú nos das, sino por lo que tú significas para nosotros, el Santo, el Santo, el único digno de donación y de alabanza, de reconocimiento, de humillación, de postración al Santo, al Santo, tú eres Santo Señor, tú eres Santo y la Iglesia comprende esta realidad Señor, oh por eso te alabamos y te glorificamos, fruto de labios que confiesan tu nombre, oh Aleluya, 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 Santidad, 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 oh Aleluya, te adoramos Señor, te adoramos, tú eres Santo, solo tú Señor, mereces nuestras fuerzas, nuestro canto, nuestra adoración, nuestra alabanza, oh Aleluya, 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 permite que la adoración fluya desde tu corazón y desde tu espíritu para aquel que ha alabado tu vida, que te ha limpiado, que te ha levantado, que te ha redimido, oh Aleluya, gloria a tu nombre, hay ciertas declaraciones en la palabra del Señor que parecen sencillas, pero son tremendamente profundas, Dios es espíritu, usted lo cree hermano en esta tarde, Dios es espíritu, parecen unas palabras muy sencillas, pero guardan en estas palabras una realidad tremenda, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, así que esto no es opcional, nosotros que tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos la obligación de adorar a nuestro Dios, en espíritu y en verdad, así es la manera que el Señor nos ha llamado a adorarle, a glorificarle, a exaltar su nombre, que es simple, que profundo alaba de Dios, es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario, es necesario, es necesario que le adoremos, es una necesidad, adorar a Dios se nos ha convertido en una necesidad, hay un canto que dice, el día que no le alabo, que sucede, nuestra alma se entristece, donde no hay alabanza, donde no hay adoración, pero la iglesia de Cristo tiene ese fin, siempre que se reúnen, hemos venido a adorar y a exaltar a nuestro Dios, aleluya, no pierda de vista ese propósito querido hermano, más de lo que Dios tiene que darnos a nosotros, nosotros es más importante lo que hemos traído para Él, adoración, reconocimiento, la gloria y la honra, toda sea para Él, aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, la iglesia te sabe adorar Señor, nosotros te hemos conocido, hemos experimentado el poder tuyo en nuestra vida, y no nos queda más otra cosa que adorarte Señor, oh aleluya, 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 cuando la iglesia entra en la profundidad verdadera de la adoración, no se requiere mucho impulso, nosotros adoramos a Cristo, nos sale por los poros la adoración, vamos a leer la palabra del Señor hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del verso 13 hasta el verso 25, y Pedro nos viene hablando de una esperanza viva, una esperanza real, y los versículos anteriores a esta porción que vamos a leer, dice los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos, y dice la palabra de Dios, a ellos se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que nos han sido predicadas por el Espíritu Santo, por los que han predicado, y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, creo que los ángeles quisieran estar en la posición que nosotros tenemos hoy, redimidos para la gloria de Jesús, así que yo le invito hermano, vamos a leer la palabra de Dios con una pasión profunda, porque esta palabra es la que ha hecho la obra en nuestras vidas, y hay bendición cuando usted lee la palabra con entendimiento, nútrase en esta tarde con las palabras de Cristo a través de Pedro, dice así, todos juntos vamos a leer estos versos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado, como, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino, como, es santo, sed también, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas, juzgáis según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, todo el tiempo, de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba, la hierba se seca, y la flor se cae, más la palabra del Señor, más la palabra del Señor, que tenemos que hacer para obedecer, que tenemos que obedecer, esta palabra poderosa que se nos ha sido predicada, y dice Pedro, y la palabra del Señor, permanece para siempre, quiere usted levantar sus manos y decir Señor, gracias por esta palabra que Tú nos has provisto, para obedecer, Tus mandamientos son una delicia Señor, para nosotros, Tus mandamientos no nos son gravosos, Tú has puesto Señor Jesús, leyes, preceptos para nosotros seguirlo, no como una carga, sino como un deleite, Tu iglesia ha entendido que esta palabra es como miel al paladar, esta palabra que nos alimenta, que nos llena el alma, oh gracias Señor por esta palabra poderosa, que nos está siendo predicada Señor, nuestros oídos se afinen en este día, para oír Tu palabra, para cumplir Tus mandamientos, para vivir en conformidad con lo que Tú deseas, en Tu nombre te lo pedimos Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús, aleluya, 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 gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Hay un canto que cantamos esta mañana, y que habla de rendirnos ante el Señor, y de traer ante Él nuestras coronas, bueno tantas cosas que hemos podido recibir, pero no son nuestras, las cosas que usted tiene y que yo tengo, le pertenecen al Señor, los dones, los talentos, las provisiones, todo ha venido de la mano del Señor, si alguien quiere tener algo, piense que eso es un préstamo, una gracia que ha venido de la mano de Cristo, yo le invito en mano en esta tarde, vamos a cantar unos cantos más, y vamos a decirle Señor, traemos ante Tu altar nuestras coronas, que es lo más de más valor en Tu vida, quiere decirle Señor, que lo traigo ante Tu presencia, traemos hoy lo mejor, Tú mereces lo mejor, Tú mereces lo mejor de mí, lo mejor de mis fuerzas, aleluya, gloria a Tu nombre, Dios Señor, traemos hoy ante Tu altar nuestras coronas, que este mensaje salga de Tu Espíritu en esta tarde, no sea solamente una canción, sino una realidad, entregale Tu amor entero, tus sueños entregáselos al Señor, tú mereces lo mejor de mi vida, oh amén, te daré lo mejor de mi vida, oh amén, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor, amor es Dios, traemos hoy, oh amén, traemos hoy ante Tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, felicidad, tú mereces lo mejor, tú mereces lo mejor, traemos solo las primicias, pues Tú mereces lo mejor, te daré lo mejor, te daré lo mejor de mi vida, será mucho más que una canción, tu obediencia es mi mejor, tu mejor adoración, tu mejor adoración, tu daré lo mejor, oh amén, oh aleluya, tú mereces lo mejor Señor, lo mejor, lo mejor, Tú nos has dado lo mejor, Tú mereces lo mejor, cuántos jóvenes están aquí, que pudieran estar siendo llamados por el Señor, cuántos jovencitos, jovencitas están aquí, que pudieran siendo llamados por el Señor, yo quiero decirte, no temas al llamado de Cristo, dile sí, dile sí al Señor, dile sí a su voluntad, dile sí a su palpitar, dile sí a su dirección, Él conoce tu futuro, Él conoce tus días, Él conoce lo que viene adelante, todas nosotras, algún día le dijimos, sí al Señor, y no nos arrepentimos, ha valido la pena haberle dicho que sí al Señor, Él es el mejor, Él es el mejor, amo, aleluya, gloria al Señor, oh, digo sí a su voluntad, eres reina, eres reina de mi corazón, tú y yo eres de mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy, oh, mi fin nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré, si no quiero quedarte a ti, yo todo lo sé, ríñete el Señor, me brindo a ti, Jesús, soy tuyo, mi corazón, mi corazón, amén, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, díle sí, dile sí, dile sí, no te resistas, dile sí, ofrece a la voz del Señor, digo sí a tu palpitar, digo sí, dile sí, dile sí, dile sí, digo sí, a oír tu voz, dile sí, dile sí, dile sí, vale la pena, dile sí, dile sí, dile sí al Señor, has estado durando por mucho tiempo, yo te invito, yo te invito, yo te invito, en cada paso que estás ahí, favor y consumador de tu fe, eres para mí, solo en ti puedo descansar, nada me rogará, mirarás Señor, puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, me bristo a ti, Jesús, soy tu, me pertenezco, tú le pertenezcas al Señor, oh, ríndete, dile, dile sí, dile sí, dile sí, por ti, dile sí al Señor, mi gozía a tu voluntad, mi gozía a tu partida, mi gozía a tu dirección, mi gozía a no ir tu voluntad, mi gozía a tu voluntad, mi gozía a tu voluntad, mi gozía a tu dirección, mi gozía a no ir tu voluntad, mi gozía a 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 tu voluntad, nosotros decidimos decirle sí, sí Señor vale la pena obedecer a Cristo vale la pena obedecer a Cristo el Señor no nos ha dejado avergonzados cuántos de ustedes han dudado muchas veces y yo misma he dudado pero Dios ha tenido misericordia y nos ha llevado a distancias que nosotros ni siquiera nos hubiésemos imaginado creen al Señor en esa tarde y dile sí, sí, sí Señor yo te digo sí yo me he resistido muchos años pero hoy te digo sí te digo sí Él tiene que convertirse en el centro de tu vida Cristo es el centro no hay nada ni nadie que importe más que el Señor dile sí al Señor tú eres el centro Señor, tú eres el centro de mi vida tú eres el centro de mi vida hoy te digo sí Señor hoy te digo sí Señor hoy te digo sí vale la pena decirle al Señor que sí no importa cuán grande sea el reto el que va delante de nosotros es más poderoso oh, aleluya, aleluya, aleluya quiere decirle al centro de tu corazón el centro de mi vida es Jesús desde el principio y hasta el fin tú serás Cristo oh, aleluya el centro de mi vida Él es Jesús el centro de mi vida el centro de mi vida es Jesús desde el principio y hasta el fin tú he sido y siempre serás Cristo 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 tú eres nada importa Señor más que tú nada importa más oh, aleluya oh, aleluya sí Señor todo el universo mira en voz de ti Jesús de ti Jesús de mi ser hasta el cielo Cristo serás milo con tu alma con tu corazón involucra tu espíritu en esta canción de mi ser hasta el cielo Cristo tú serás Señor caigan a nuestro lado los que caigan seguirá siendo el centro hermano Alex oh, sí Señor tú eres el centro Señor eres y seguirás siendo el centro tú seguirás tú seguirás siendo el centro tú seguirás siendo el centro Señor oh, aleluya mira el Señor por mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Adelante vamos a escuchar y a ser edificados por los cantos de nuestros hermanos que adoran al Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, qué bonita convención, ¿cierto? Y qué buena asistencia, está muy bonita la asistencia, amén. Gracias a Dios nos ha cuidado, nos ha dado su protección. Gracias por las oraciones a favor de la obra en México. Mañana si Dios quiere pues habrá oportunidad de decir algo más. Pero les pido sus oraciones por unos lugares que estoy visitando y no tienen pastor. Y estoy haciendo culto en esos lugares, son cinco lugares y lejos de mi lugar de residencia. Entonces es una urgencia. La miez es mucha y los obreros pocos. Rogada al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Bueno, gracias a Dios, saludo a los hermanos de la Junta, no sé si están por ahí, con todo respeto. Aquí al hermano Gildardo que viene con Sistorio en Colombia, trabajamos juntos hace muchos años en la obra. No sé si por ahí está el hermano Edgar Quintero también, su esposa, los vi hace rato. Y a las damas, comité de damas. Yo les digo a todas que yo siempre las respaldo en el culto. Quiero este homenaje, rendirlo a las damas. La mujer virtuosa es digna de admirarla, aunque el hombre necio quiera desvirtuarla, negar sus derechos y discriminarla. Ella sigue siendo la dama honorable, la reina y señora de la raza humana. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré por tanto una compañera. Y del mismo hombre tomó una costilla e hizo de la misma una mujer bella. Después de formarla, Dios la dio al hombre como ayuda idónea, como compañera. Ella es de sus hijos, la madre abnegada, la que día y noche vela por su casa. No es una sirvienta, tampoco una esclava, es su linda esposa y debes amarla. Gloria a Dios, que viva el matrimonio que Dios estableció en la tierra, hombre y mujer, ¿sí o no? Ella tiene en casa un duro trabajo y pocas reciben por ello un salario. Antes al contrario los hombres ingratos a nuestras esposas les damos maltrato. En vez de un cariño, en vez de un abrazo, les damos la espalda y las despreciamos. Y a veces nosotros somos los culpables de que ya se alejen y nos abandonen. Si somos machistas, necios y gritones, no hay mujer que aguante la crueldad de un hombre. Es que las mujeres también tienen alma, tienen sentimientos y tienen valores. Ella es de sus hijos, la madre abnegada, la que día y noche vela por su casa. No es una sirvienta, tampoco una esclava, es tu costillita y debes valorarla. No es una sirvienta, tampoco una esclava, es tu linda esposa y debes amarla. Reciban un cordial saludo hermanos que están aquí conmigo en esta tarde congregados en este lugar, celebrando nuestra convención Obey Jesus. De igual manera saludamos a los hermanos que nos están escuchando por la radio y también los que nos están viendo por el internet. Por muchos años la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, que es la congregación y la organización a la que nosotros pertenecemos, ha estado colectando una ofrenda la cual se llamó por un tiempo Luz para América. Por medio de esta ofrenda se estuvo apoyando obra misionera en México y en Canadá. Pero recordemos que el año pasado en una convención precisamente aquí celebrada se despidió una familia misionera, el hermano John Toro, la hermana Sandra y uno de sus hijos, el hermano John Ángel. Ellos fueron llamados al servicio en el país de Australia. Si nosotros sabemos, Australia queda ubicada en la mitad de uno de los océanos que tenemos en nuestro planeta Tierra. Y se atravesó el mar para llegar hasta allá, aunque ellos no fueron por barco, viajaron por avión. Pero esta fue una razón suficiente por la cual el Comité Nacional del Departamento Femenil este año cambió el nombre de la ofrenda, ya pasamos los límites del continente americano. Ahora la ofrenda se llama Iluminando las Naciones con el Evangelio. ¡Hemos pasado las fronteras! ¡Hemos llegado a otro continente! Y el Señor se está moviendo grandemente. Al haber cambiado el nombre de la ofrenda, también estuvimos nosotros escogiendo un versículo que apoya lo que significan las misiones para nosotros como iglesia. Este versículo lo vamos a leer en varios idiomas. Porque yo soy consciente de que en el mundo no hablamos solamente español e inglés. Y yo sé que usted también lo es. Se hablan muchos idiomas. Pero entre todos los idiomas que se hablan en el mundo, aquí una hermana, la hermana Sasha Oviedo va a seguir hasta acá. Ella lo va a leer en francés. La hermana Mariela Castellanos lo va a leer en italiano. Y la hermana Karina Bryant lo va a leer en inglés. El Señor está llamando de toda lengua, de toda tribu y de toda nación a los hombres para que se conviertan de sus malos caminos y sigan al Señor. Así es hermanos que este versículo que se escogió como base se encuentra en segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 6. Yo lo voy a leer y posteriormente le paso a ellas este micrófono. Pero este versículo que yo voy a leer, se encuentra, no lo vamos a leer en la versión tradicional de Reina Valera 1960. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Un lenguaje un poco más actual para los más jóvenes. Y dice así, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Porque el Dios que dice, para que la luz brotara de la oscuridad es lo mismo que ha hecho brillar el suyo splendor en nuestro corazón para que nos iluminar en la conocimiento de la gloria de Dios que refugia en el vuestro de Jesucristo. Aleluya, los hermanos que se están encargando del multimedia, ellos tienen un video para que nosotros vayamos conociendo cómo está avanzando la obra en Australia. Ellos pueden seguir. Todos aquí en Australia, estamos junto con mi familia, John Ángel, nuestro hijo, y estamos trabajando aquí en la ciudad de Brisbane, Australia. Les extiendo un saludo muy respetuoso en el nombre del Señor Jesucristo, deseando sobre cada uno de ustedes las más ricas bendiciones. Quiero saludar a mis compañeras de trabajo, a sus esposas de pastores, quiero saludar también muy respetuosamente a la Directiva Nacional, liderada por la hermana Mariela Castellanos, y también la hermana Magda y la hermana Keila Oviedo, la hermana Marlene Duarte, un saludo muy respetuoso en el nombre del Señor Jesús. Quiero también extender un saludo muy respetuoso a la Junta Nacional, dirigida por el hermano Juan Carlos Monsalve, presidente, y también a todos los pastores que están allí en la convención. Quiero a continuación contarles un poquito acerca de lo que se está haciendo aquí, en este lejano país de Australia, y para que puedan ustedes ver y también deleitarse junto con nosotros en cuanto a las grandezas de Dios, de cómo Él ha abierto puertas hasta estos momentos, y cómo Él nos ha ayudado con mano fuerte, con brazo fuerte hasta este momento. A continuación les vamos a mostrar unas fotos y unos videos. Hola, mi nombre es Rahul, y soy de India. Estoy estudiando mi maestría en la Universidad de Swinburne. y estoy muy contento de ser parte del grupo, de parte de la weekly gatherings. Es ha sido una buena experiencia overall, porque, primero de todo, Colombianos son muy, 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 muy. Y, por supuesto, he bondado con ellos muy bien. Y, por supuesto, que los indones y los colombianos tienen forts Keynes son muy, 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 muy. Y, por supuesto, y, por supuesto, Y, por supuesto, John es muy, 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 lightening por todos los los fairees. Y, por supuesto, se ha dado otra perspectiva a la religión, a la 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 laapéria, . Yo sé un poco de la 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 de la 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 de la la�ía, pero me ha dado un poco de más, aspectos. Bueno, en el final me gustaría decir el arkum baltakel, en mi lenguaje en Tamil, que significa que Dios bendiga a todos. Gracias. Estoy muy feliz poder compartir y conocer más de Dios, de Cristo, y estoy muy feliz de poder transformar mi vida en el camino indicado. Cuando me first came to the group, they welcomed us with open arms, it felt really warm straight away. I've had lots of fun on the weekends, we've met up for barbecues, played some soccer. It's all been really fun. I'm really glad to have met this group, and they've been nothing but nice to me, and I've learned so much from them. Hola, un saludo muy especiales de la técnica desde Australia, de todos, en Estados Unidos, de los bendiga. Hola, mi nombre es Arciane, los saludo a la febrilla, y por acá los esperamos, un abrazo, y Dios los bendiga. Hola, yo soy de Perú, puedo mostrarles aquí felices y contentos con los pastores, que pueden tener un lindo servicio. Los quiero, Dios los bendiga. Es un video. Que a la iglesia de los Estados Unidos, que se nos salió por ese nombre, es un hombre que capaz de cumplir, y todos esperamos su visita, y que vamos para este momento, Dios los bendiga. ¡Ale, ale, 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 ale. Saludos. Ale, ale, ale. ¡Ale, ale, ale, ale. La Palabra de Dios dice allí en Romanos 10.15 Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y este es el trabajo que el Señor ha encomendado, en que vengamos nosotros a este país, a poder nosotros llevar el Evangelio de las Buenas Nuevas. La salvación para todo aquel que crea, la salvación para todo aquel que confíe y que pueda declarar con su boca de que Jesucristo es el Señor. Ya hemos escuchado varios de los jóvenes que han decidido entregar sus vidas al Señor y están esperando un momento para poderse bautizar. También estamos trabajando en las ciudades de Sydney, Melbourne, y prontamente vamos a estar visitando la ciudad de Perth, donde también se encuentran creyentes y personas muy necesitadas y muy deseosas de conocer más la Palabra del Señor. Le quiero dar las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, los pastores de las congregaciones locales, a la Directiva de las Damas, a la Directiva Zonal, a la Directiva Distrital y a la Directiva Nacional, por el trabajo que se está haciendo en cuanto a las ofrendas misioneras. Muchas veces no alcanzamos a entender lo importante que es nosotros poder trabajar por esta causa, pero cuando uno está en estos países y se da cuenta de la gran necesidad, allí uno entiende un poco acerca del trabajo que se está haciendo. Así que quiero agradecerles, hermanos, instarles para que sigan trabajando para esta causa, para lo que son las ofrendas misioneras. Quiero nuevamente, hermanos, desearles de todo corazón las bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. Dejarles saber que, en vez de un video en este momento, tal vez quisiera estar allá con cada uno de ustedes. Pero desde lejanas tierras, hermanos, les deseo que se deleiten en la presencia del Señor y que sigan continuando con sus oraciones para este gran país. Dios les bendiga. La Directiva Nacional del Departamento Femenil se une a estas palabras que expresó la hermana Sandra Toro. Agradecimiento es lo que hay en nuestros labios. Por cada centavo, por cada dólar que cada congregación ha aportado para poder tener una ofrenda misionera y apoyar, no solamente a esta iglesia en Australia, sino también congregaciones de aquí mismo, de nuestro país. Estuvimos escuchando del hermano Juan Carlos ayer. Él decía que hay un nuevo proyecto para nuestra organización y ese proyecto está en el estado de Australia. Perdón, de Alaska. Pero vamos a invitar al hermano Carlos Gómez. Él va a seguir hasta este lugar. Él es un misionero. Él ha estado trabajando en México por muchos años. Y él sabe lo que es el trabajo misionero. Y él va a seguir hasta este lugar. Y nos va a guiar en una oración especial, hermanos. La palabra del Señor dice, La mía es mucha y los obreros son pocos. Dios, rogad pues al Señor de la mía es que envíe obreros a su mía es. Hay que rogar. Estén de pies, por favor. Vamos a hacer esta oración por el hermano John Toro, hermana Sandra, misioneros en Australia, en Alaska. También Dios va a hacer una obra grande a favor de ese sector, de este país. Orar por la obra de Dios en México. ¿Dicen amén? Amén. Oremos a Dios por la obra de Dios en todo este hermoso país, que también hay mucha necesidad. Aquí uno piensa que los pastores están en unas iglesias muy numerosas y que tienen dólares a montones. Pero resulta que aquí hay muchos pastores que trabajan como los misioneros en otro país. Así los hay en este país. Son misioneros. Y ustedes también son colaboradores. Vamos a orar a Dios entonces por esta petición. La obra de Dios en el mundo entero. Amén. Incluyamos allí los cinco lugares que necesitan obrero en México. Incluyamos allí también a Belice. Y oremos a Dios porque aquí está el Señor que escucha la oración. ¿Quién cree? ¿Quién levanta una mano? Amén. Elevemos esta oración a Dios. Tú eres el que abre las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunda sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Gracias, Señor, por tu obra. Allá en Australia, gracias por el trabajo del hermano John, la hermana Sandra y de los hermanos que hablan la palabra en ese lugar. Gracias, Señor Jesús, por tu obra que estás haciendo en Canadá. Gracias, Señor, por los pastores allí en ese país de Canadá. Señor Jesús, hay almas que necesitan oír tu palabra. Te ruego, Señor Jesús, por tu obra en el mundo entero. Señor Jesús, hay lugares que no conocemos, pero que hay necesidad. Señor Jesús, tu obra en México, los lugares que no tienen pastor, provee obreros para tu obra. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que des dones, Señor, y que concedas a tus hijos la decisión de servirte en llevar el mensaje de salvación. Te ruego, Señor, por tu obra en Cuba. Te ruego, Señor, por los que allí tienen necesidad de tu palabra. Jesús Cristo, tú eres bueno, tú eres el Señor, tú eres el que tiene todo poder. Nosotros ponemos, Señor, nuestra vida en tu mano. Tú eres el que tiene la autoridad, tú eres el que respalda la obra. Señor Jesús, te ruego, Dios mío, por tu obra en esta nación. Hay lugares distantes, hay obreros que están procurando que la iglesia crezca para que la gloria para ti sea mayor cada día. Señor, ayuda a cada predicador. Bendice cada hermano que evangeliza. Usa a los hermanos para llevar el mensaje a sus vecinos, a sus familiares. Úsalos para que hablen tu palabra a sus compañeros de trabajo. Señor, los que estudian, para que hablen tu palabra a sus compañeros de estudio. Señor Jesús, utiliza los labios de cada uno de tus hijos. Las hermanas que aman tu obra, que trabajan en bien del crecimiento de la iglesia. Jesús, tú eres el que da la gracia. Tú eres Dios todopoderoso. Usa, Señor, da el mensaje adecuado a cada predicador, a cada mensajero. Da la palabra efectiva con el poder, con la unción de tu santo espíritu. Señor, si vinieras ahora por tu pueblo, si cerraras la puerta, se quedarían muchos que no se han arrepentido, muchos que no se han bautizado, muchos que están a punto de recibir tu nombre en el bautismo. Señor, tu misericordia nos conviene. Tu misericordia es buena. Tu misericordia necesitamos cada día que amanece. Señor Jesús, un poco más y sembraremos más tu palabra. Llevaremos más este mensaje a otros lugares de este mundo. Un poco más, Señor, y tu iglesia hará el trabajo por tu amor y tu bondad. Aleluya, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Porque tú eres el que salva, el que perdona, eres el que redime, eres el que derramó la sangre en la cruz para salvar a los pecadores. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Los hermanos sugieres, ellos van a seguir hasta acá adelante. Vamos a proseguir recogiendo la ofrenda en esta tarde. Amén. Escuchamos de lo recibido de tu mano, de eso vamos a dar. Los hermanos van a seguir. Y también vamos a tener un momento de reflexión titulado Empuja la Roca. Esa reflexión está en la voz del pastor Nelson Hernández de Colombia. Los hermanos nos colaboran proyectando este momento de reflexión. Y luego terminada este momento, vamos a pedirle al hermano Samuel Acosta. Él tiene un himno especial, él va a seguir hasta este lugar. Y en tonazo especial, los hermanos pueden seguir y recoger la ofrenda. Reflexión sobre la obediencia. La piedra. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él. Y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas. Y esta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el fuego trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracasado. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea solo era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras y fuertes. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Mis hermanos, mis amigos, algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad. Cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él, debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra moverlas. Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando estés agotado por el trabajo, solo empuja. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería, solo empuja. Cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja, solo obedece. Cuando parece que tu liderazgo y tu ministerio no ha funcionado y no ha servido, debes continuar. Pero cuando hablamos de empujar, es allí de persistir en oración, en ruego, en clamor. En los momentos difíciles, pide ayuda al Señor y eleva una oración a Él, para que Él ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor y pídele que te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él y Él lo hará. No hagas caso de ninguna otra voz, solamente de lo que Dios te dice. Y sobre ella mantente firme, porque su palabra es la que nos sostiene y nos da descanso, seguridad y esperanza. Dios nos ha enseñado su camino. Obedécele y persevera. Creo que es una bendición poder siempre depender del Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, cuando vino y se manifestó para salvarnos, la Escritura dice que aprendió la obediencia. Gloria al Señor. Hay una alabanza más para Él. Bueno, un saludo muy especial a la Iglesia del Señor, aquí en Estados Unidos, a estas mujeres hermosas y piadosas que engalanan este evento. Dios las bendiga, los pastores, a toda la Iglesia en general y a los amigos que están esta tarde aquí, los saludo en el nombre de Jesús. Vengo desde Barranca Bermeja, Colombia, y es un gran honor para mí estar esta tarde aquí glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Yo escuchaba que las hermanas hablaban del versículo en muchos idiomas y yo quisiera decir lo que ellas dijeron en el idioma vallenato de mi país. Amén. Dios derrame bendición con su poder infinito en toda lengua y nación. Resplandezca Jesucristo. Aleluya. Me vine desde Barranca. Me vine desde Barranca. Adorare a Dios bendito y es el tiempo de que Alaska también conozca a mi Cristo. Aleluya. La fe en mi Cristo me aferra y es el momento oportuno para que toda la tierra conozca que Dios es uno. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Bueno, de verdad que la Biblia dice que uno debe servirle al Señor con temor y temblor y verdad que es que lo del temor y el temblor es cierto. Gloria a Dios, que bueno poder alabar al Señor y glorificar su nombre. Bueno, estamos, la Biblia dice que la Biblia dice que la mujer que teme a Dios es alabada. Amén. Yo tengo que darle gracias a Dios por mi madre porque ella me enseñó este precioso evangelio. Y era una mujer que lavaba y la Biblia dijo, con tu talento con tu talento adora a Dios. Con tu talento al servicio de Dios. Y esta fue la primera canción que le hice al Señor cuando llegué a sus caminos. Y me siento feliz De estar en la iglesia del Señor Y que esta mamá que hoy está en sintonía Allá en Colombia Escucha a su hijo testificar Que ella un día le enseñó este hermoso evangelio Te amo madre querida Te amo esposa querida Señor Jesús bendice a las mujeres De la iglesia Dale dones, dale talento Señor Jesús Ayúdalas, prósperalas Señor Mil gracias te doy Señor Porque has cambiado mi vida Y con tu infinito amor Trajiste paz a mi alma Recuerdo que en mi niñez Junto con mi viejecita Me arrodillé ante tu altar Para que tu me ayudaras Y hoy la respuesta encontré A tantas pruebas Señor Que tu me habías colocado La tristeza del ayer Con la alegría de hoy Ya se murió en el pasado No quisiera recordar Aquel tiempo que sufrí Cuando me faltó el sustento Que impotente me sentí Al no poder trabajar Para ayudarle a mis viejos Cuando diera yo Por robarle a mi vida los años Y en sus almas poder colocarlos Y llenarlos de juventud Porque he sido yo Un instrumento de Dios en sus manos Porque con Cristo mi vida ha cambiado Pa' que mis viejos hoy vivan mejor Y quiero dar mil gracias a Dios Mil gracias mi Señor Quiero dar mil gracias a Dios Mil gracias mi Señor Señor te alabo esta tarde Jesús Bendigo tu nombre santo Señor Y te doy gracias por esa viejita querida Que me hacía estorbo en el pecado Señor Que me decía Samuel ¿Cuándo vas a buscarle a Dios? Gracias Señor Por estas mujeres que están aquí en el altar Luchando Por sus hijos Por sus esposos Señor Por sus familias Predicando este evangelio glorioso Jesús Que es lo más hermoso que al ser humano No le puede suceder Dios me brindó La paciencia de Job La fe de Abraham La fuerza de David Para que luchara y velara por mis viejos Porque lo que soy Se los debo yo a ellos ¿Qué más pido a Dios? Si con él soy feliz Me ha dado mi esposa Y tres hijos que quiero Me ha dado el talento Para cantar versos ¿Qué más pido a Dios? ¿Qué más puedo pedir? Te doy la gracia Señor Por esa fuerza moral Que tú me has dado en la vida Contigo aprende a luchar Contigo aprende a vivir Porque tu amor me motiva No quisiera recordar Aquel tiempo que sufrí Cuando me falto el sustento Que impotente me sentí Al no poder trabajar Para ayudarle a mis viejos Cuanto diera yo Por robarle a mi vida los años Y en sus almas poder colocarlos Y llenarlos de juventud Porque he sido yo Un instrumento de Dios en sus manos Porque con Cristo mi vida ha cambiado Pa' que mis viejos hoy vivan mejor Y quiero dar mil gracias a Dios Mil gracias mi Señor Yo quiero dar mil gracias a Dios Mil gracias mi Señor Yo quiero dar mil gracias a Dios Mil gracias mi Señor Y quiero dar mil gracias a Dios Quiero dar mil gracias a Dios Mil gracias mi Señor Aleluya Aleluya Si ese aplauso es para Él Hágalo con el alma Él es merecedor de alabanza De honra y de gloria Aleluya Cristo Cristo mi alma Te quiere Y mi corazón Te aprecia Bendíceme a las mujeres Que le has dado a nuestra iglesia Dios les bendiga Gloria a Dios ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Una vez más Digamos todos Gloria al Señor Jesús De pronto hermanos Ustedes han notado Que algunas de nuestras damas Están portando un pin Como este que yo tengo acá Ese pin dice I support missions Y se les entregó a las hermanas De cada una de las congregaciones En agradecimiento Por el trabajo que han estado realizando Para el departamento femenil De nuestra congregación De nuestra organización Aleluya Por esos aportes Que cada una de ustedes Y ese trabajo que ha hecho Para apoyar las misiones Estados Unidos Canadá México Y ahora Australia También queríamos en estos momentos Saludar de manera muy especial A todas las esposas de pastores De Colombia Que están en este lugar Que nos están apoyando Ellos son filial De nuestra organización De ellos salió nuestro misionero El hermano Eliseo Duarte Y le agradecemos de manera muy especial A cada una de esas esposas de pastores Que están aquí Por apoyarnos en este servicio También queríamos avisarle Allí ustedes ven Que dice En manos del perfumista Ese fue el lema Que se trató este año Y se colocó allí Para que algunas de ustedes Recuerden Si se quieren tomar alguna foto Y la quieren colocar En nuestra página de Facebook Departamento femenil Y pool USA En esa página También van a encontrar Reportes De cómo está la obra En este país Se comenzó con Portland En Oregon Allí hay un reporte Ustedes lo pueden leer Y también lo pueden comunicar A nuestras congregaciones Amén Hay un anuncio Que dice Que si se han encontrado Algunos artículos Llevadlos a Lost and Found Parece que algunos Se les han perdido Algunos electrónicos Por favor Si usted se encuentra Uno Llévelos hasta ese lugar El Distrito Sur Les está informando A todos Que tienen unos accesorios Allá Y también tienen Un medicamento Llamado Tylenol Eso es de venta libre Si usted necesita Alguno Ellos allá atrás Lo tienen La hermana Marlene Les recuerda De manera muy especial Que mañana La escuela dominical Está a las 10 de la mañana Y el servicio de clausura A las 3 de la tarde No es a las 7 Como está allí Porque si usted llega A esa hora Posiblemente se está Terminando el servicio Es a las 3 de la tarde Y el hermano Carlos Gómez Les avisa Que él está vendiendo Sus CDs Allí en la parte De atrás Amén Vamos a ponernos En pie Nos vamos a preparar Para escuchar La palabra del Señor Yo quiero que el Señor Me hable ¿Sabes algo? Como seres humanos A veces pasamos Por enfermedades Nuestro cuerpo Se debilita Y cuando pasamos Por una situación Como esta Pensamos que no vamos A poder Que no lo vamos A lograr Pero el Señor Nos recuerda Que Él está allí Con nosotros Y nos sana Pero también pasamos Por tentaciones Y cuando pasamos Por tentaciones El Señor Nos dice Que Él está allí Para darnos La victoria Y que Él nos ha dado Una armadura Para apagar Los dardos De fuego Del maligno Pero también Pasamos por pruebas Y cuando pasamos Por pruebas El Señor Jesús está allí A nuestro lado Dándonos Ánimo Diciéndonos Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y yo quisiera Decirte a ti En esta tarde Si tú de pronto Estás pasando Por alguna De estas circunstancias Que acabo De mencionar Recuerda Que el Señor Está haciendo Una obra En ti Esa obra Él no la ha terminado Él dice Aquel que comenzó La buena obra En vosotros La perfeccionará Hasta el día De su venida Mantente agarrado De la mano Del Señor Y el Señor Te va a dar La victoria El Señor Va a seguir contigo Vamos a entonar Esa alabanza Que dice Quiero levantar A ti mis manos Él es maravilloso Él es un Dios Que hace milagros Confía Confía En lo que Él Está haciendo En lo que hace Y en lo que hará En tu vida Porque aún No eres Un producto Terminado Estás en el proceso De la perfección Quiero levantar Maravilloso Jesús Milagroso Señor Milagroso Señor Milagroso Señor Y ahora dile todo Tienes el lugar De tu presencia De tu presencia De tu presencia Y hasta extender Tu poder A los que estamos Una vez más Quiero levantar A ti mis manos Quiero levantar Con todo tu corazón Con todo tu corazón Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Y dile tú, Señor, yo todavía creo en ti Por eso te estoy dando honra y gloria Y estoy rindiendo mi vida a ti, aleluya Quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia Y haz defender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia Y haz defender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás de mí Creo en ti Jesús En lo que harás de mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe todo la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra En lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. El vaso que el Señor ha escogido en esta tarde para traer el mensaje glorioso que transforma y cambia vidas, que hacen nuevos los corazones. Es nuestra hermana Mariela Castellanos. Yo le voy a pedir a ella que siga hasta acá y también voy a invitar a la hermana Sandra Monsalve. Ella es la esposa de nuestro hermano presidente, Juan Carlos Monsalve. Que ella ore a favor de nuestra hermana Mariela. ¿Cuántos desean escuchar la voz de Dios? Vamos a pedirle al Señor, amén. Cierre sus ojos, levante sus manos y oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que tú envíes tu palabra a nuestras vidas. Usa, Señor, este vaso que tú has escogido para traer la palabra tuya, Señor, en esta tarde. Envía tu palabra, Señor, y habrá sanidad. Envía tu palabra y habrá liberación. Envía tu palabra, trae inspiración, Señor. Señor, usa los labios de mi hermana Mariela, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en el nombre de Jesús? Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué hermoso servicio donde podemos recibir el toque de Dios. Amén. Aleluya. Les saludamos a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Un saludo muy fraternal y respetuoso a los hermanos de la Junta Nacional, a nuestros presbíteros, a los pastores, a las esposas de pastores. Amén. Con mucho amor les saludamos. A esta amada iglesia. Gloria a Dios. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. En primera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Él es fiel, maravilloso. Gloria al Señor. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 6. Yo lo voy a leer y cada uno puede seguir la lectura en su propia Biblia. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Antes de sentarnos, hermanos, vamos a orar. Hay varias necesidades de sanidad. El hijo del hermano Javier Sabogal, allá en el Canadá, va a ser operado en los próximos 30 minutos. Vamos a orar por él, para que el Señor ponga su mano y esté presente en ese cuarto de operación. Estamos pidiendo oración por Rosa. Están pidiendo oración por familiares. Estamos pidiendo oración por personas que están enfermas. Gloria a Dios. El Señor conoce. Amén. Aleluya. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a creer. Aleluya. Que el Señor está en ese lugar donde están esas necesidades. Y Él es fiel. Él es bueno. Aleluya. Señor amado, venimos a presentarte. Este niño, Señor, que está ya en un cuarto de operaciones. Aleluya. Tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres el mejor cirujano, Señor. Pedimos que tú lo acompañes en este momento. Aleluya. Extiende tu mano poderosa. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu gloria. Señor, bendice a tus hijos. Bendice, Señor, a cada uno que necesita un milagro en este momento. Pon tu mano de poder restaurando la salud. Pon tu mano de poder haciendo milagros y maravillas en cada una de las necesidades, Señor. Creemos, 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 yo creo, Señor, que tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre. Que tú no has cambiado, Señor, que tú resucitas a los muertos, que tú sanas a los enfermos, que tú levantas al caído, Señor. Aleluya, porque eres fiel y por tu llaga somos sanos y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. En esta hermosa convención, el Señor nos está llamando al discipulado. Gloria a Dios, amén. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios, amén. Es un llamado que requiere una entrega total. Aleluya. Este llamado requiere que podamos nosotros rendir al Señor nuestra voluntad y también rendir al Señor nuestro yo. Como escuchábamos anoche, aleluya. Pienso que el Espíritu Santo nos está hablando, aleluya. Amén, aleluya. Y por eso el Señor dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener oídos para oír lo que el Señor nos está diciendo. Y Él nos está diciendo que hay que entregar todo nuestro ser. Gloria a Dios. Hay que rendirle al Señor nuestra voluntad y también hay que rendirle al Señor nuestros deseos. Gloria a Dios. Nuestro yo, todo lo que comienza con yo, hay que rendirlo a los pies del Señor. Aleluya. Hay que rendir. Yo pienso. Yo deseo. Yo quiero. Yo opino. A mí me parece. Todo eso hay que rendirlo a los pies del Señor. Y hay que decirle, Señor, yo tengo este sentimiento. Yo tengo este deseo. Pero te lo rindo porque tú eres mi Dios. Porque tú sabes lo mejor para mí. Aleluya. Ahí es donde nuestra fe se vuelve acción. Aleluya. Cuando somos capaces de hacer lo que hizo Abraham. De rendir su hijo. De llevar su hijo hasta ese punto de entrega. Aleluya. Porque él sabía que el Señor es fiel. Aleluya. Que Dios conoce el futuro. Que el Señor conoce lo mejor para nosotros. Amén. Hay que descansar en los brazos del Señor. Aleluya. Hay que descansar en su fidelidad. Hay que descansar en que él lo conoce todo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay que llegar a ese punto de rendirnos totalmente. Gloria a Jesús. Amén. Juan capítulo 13 nos dice. El Señor estaba hablando con los discípulos. Y les decía. Vosotros me llamáis Señor y Maestro. Y decís bien porque lo soy. Gloria a Jesús. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi Señor? Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Él es el Señor. Él gobierna. Al decir Jesús es el Señor. Usted está diciendo que Él manda. Que Él gobierna. Que Él tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuanto más en mi vida. Gloria a Dios. Él es el Señor. Aleluya. Él puede gobernar. Él puede mandar. Y por eso oramos. Señor. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Señor. Hágase tu voluntad. Como en el cielo. También en mi vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay que llegar a ese punto hermanos. Que nuestra fe llegue a ese punto. De reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros. A nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. Aleluya. Somos ovejas del buen pastor. Aleluya. Gloria a Jesús. Somos ovejas. Porque algún día hemos oído la voz del Señor que nos ha llamado. Aleluya. Gloria a Jesús. Para ser discípulos del Señor. Hay que escuchar la voz del Maestro que nos llama. Gloria a Jesús. Aleluya. Es una voz que nos llama. Y tal vez es una voz que no escuchamos con estos oídos humanos. Pero es una voz que resuena en el alma. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios penetra el corazón. Penetra el alma. Aleluya. Y llega a lo más profundo de las intenciones del corazón. Gloria a Jesús. El Señor disierne nuestras intenciones. Y aún en lo más profundo. Él habla con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que tenemos un Dios vivo. Gloria a Dios. Él habla. Él oye. Él se manifiesta. Él actúa. Gloria a Dios. Él abre su mano. Y colma de bendiciones a todo ser viviente. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero Él está vivo. Eso implica que Él habla nuestra vida. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Hay que tener un corazón abierto, mi hermano, para decirle, Señor, yo quiero escucharte. Gloria a Jesús. Quiero, Señor, que me hables. Quiero que me pastorees. Aleluya. Quiero que me lleves, Señor, a pastos verdes. Así que la voz de Dios, hermanos, debe ser nuestro anhelo ardiente de poder decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Aleluya. Toda relación necesita una comunicación de dos vías. Toda comunicación necesita que podamos expresar, pero también podamos escuchar. Aleluya. Y si deseamos una relación con Dios, necesitamos escucharle. Aleluya. Necesitamos abrir los oídos. Aleluya. Aleluya. Esta semana el hermano Eliseo nos enseñaba en Orlando y nos decía que por el oído entra la palabra de Dios, pero luego va a nuestra mente y produce fe y baja el corazón. Y eso produce en nosotros una transformación, produce un cambio, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de comportamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno que la palabra tiene esas cualidades. La palabra de Dios transforma. Gloria a Dios. Porque ya no somos como éramos antes. Aleluya. Si usted ha conocido al Señor Jesús, si esta palabra le ha pastoreado, le ha impactado, seguramente usted mira atrás y dice, ya no soy quien yo era antes. Aleluya. Por eso es importante amar la palabra del Señor. Yo recuerdo mis primeros años de cristiana, mis primeros días, me impresionó tanto la belleza de esta palabra que yo la leía y me compré unos cuantos colores y comencé a subrayar. Y todo lo que me parecía bonito lo subrayaba, de amarillo, de rojo, de azul. Y comenzó esta Biblia a llenarse de colores. Pero era mucho más que una obra de arte. Era mi corazón diciéndole, Señor, esto tan hermoso que está aquí, cúmplelo en mi vida. Esto, Señor, que está aquí tan hermoso, hazlo realidad en mi vida, Señor. Señor, aleluya, que no sea solamente algo que esté escrito, pero que me transforme, que me cambie, que me llene, que me haga nueva. Gloria a Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios tiene esa cualidad. Aleluya. Así que en este discipulado, hermanos, el Maestro nos está llamando a sentarnos a sus pies. Aleluya. Así como María se sentaba a los pies del Señor, usted y yo somos llamados a pasar tiempo con Él. Somos llamados a sentarnos a sus pies, aleluya, para poder escuchar lo que el Señor habla. Para poder escuchar esta palabra hermosa, gloria a Jesús. Pero es un aprendizaje continuo. Continuamente tenemos que escuchar. Amén. No basta decir en el año 90 yo me entregué al Señor y oí la voz de Dios, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que yo necesito la palabra viva del Señor. Hoy es el día en que tengo que escuchar a mi Maestro. Aleluya. Y hay que tener un corazón humilde para decirle, Señor, enséñame. Enséñame tus caminos, Señor. Enséñame. Muéstrame, Señor. Quiero aprender. Aleluya. Aleluya. Somos alumnos, hermanos. Amén. Así como cuando usted iba a la escuela que le tocaba aprender, tomar notas y luego pasar exámenes. Muchas veces en nuestra vida el Señor nos hace pasar exámenes. Seguramente cuando usted y yo regresemos a casa, el Señor nos va a pasar examen de todo lo que nos ha hablado en esta convención. Amén. Nos va a decir, a ver, a ver qué aprendiste. A ver, muéstrame si de verdad pusiste atención. Y esta palabra no se puede quedar solamente en bonitos mensajes, pero tenemos nosotros que ser discípulos del Señor Jesús. Aleluya. Somos llamados a seguir sus pisadas y a aprender. La vida cristiana hay que estar en continuo aprendizaje. Aleluya. Gloria. Continuamente, aún a los 80, a los 90 años, debemos estar aprendiendo del Maestro. Gloria al Señor. Continuamente aprendemos de Él. Amén. Día tras día, año tras año. Gloria a Jesús. Por eso no hay espacio para estancarnos. No podemos detenernos. No podemos estancarnos. No podemos sentarnos a tomar una siesta, porque tenemos que seguir caminando hasta llegar a la meta. Gloria a Dios. Aleluya. Como decía el apóstol Pablo, porque no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Aleluya. Al llamamiento supremo del Señor. Hay que proseguir a la meta. Tenemos que avanzar, avanzar continuamente. No nos podemos detener. Aleluya. Y tampoco podemos retroceder. Mucho menos podemos retroceder, porque el Señor nos ha llamado a avanzar y a conquistar. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay muchas cosas que hay que conquistar aún. Gloria a Jesús. Hay muchas cosas que tenemos que superar. Aleluya. Así que no podemos ser cristianos mediocres. Si queremos de verdad ser discípulos de Cristo, tenemos que ser cristianos 100%. Aleluya. El Señor espera una entrega total. Gloria a Jesús. Y cuando el Señor caminaba en esta tierra, muchas multitudes iban siguiendo detrás de Él. Pero Él les decía, hay que tomar la cruz y hay que seguirme. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el discipulado, mis hermanos, implica, tal vez pudiéramos resumirlo en una frase sencilla. El discipulado es caminar con Cristo y obedecerle y seguir sus pisadas. Y como dicen por ahí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a ejecutar la palabra del Señor. El Maestro habla y usted y yo ejecutamos. Gloria a Dios. Ponemos en acción. Aleluya. Ponemos en práctica lo que Él nos ha hablado. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso este llamado al discipulado es radical. El Señor Jesús nos habla y nos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme, a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Aleluya. Así que el ser cristiano, el caminar siguiendo las pisadas del Maestro, aleluya. Tenemos que ser valientes. Gloria a Dios. Tenemos que llenarnos de valentía, de firmeza, de seguridad. Porque tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Gloria a Jesús. Amarlo a Él por encima de todo. Y amarlo a Él por encima de nuestra propia vida, como escuchábamos anoche. Por encima de nuestros anhelos. Hay que amarlo a Él. Gloria a Dios. Y cuando el Señor hablaba a los discípulos en el capítulo 6 de Juan. Aleluya. Muchos comenzaron a decir, dura es esta palabra. ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién podrá asimilarla? Y el Señor se volteó y les dijo, ¿a ustedes les parece esto muy duro? Y el Señor le decía, yo soy el pan de vida. Y ustedes tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, tienen que caminar. Tienen que seguir el ejemplo que les estoy dando. Y algunos pensaban que eso era muy duro. Y en ese momento el Señor les dijo, si esto les parece muy difícil, se pueden ir. ¿Verdad? El Señor no va a decir, bueno, si está muy difícil, vamos a ponerlo más fácil. Como algunos profesores en la escuela, ¿verdad? Que dicen, si está muy difícil, vamos a ponerlo más fácil. Pero el Señor no hace eso. Él dice, el ser discípulo requiere disciplina. Requiere ser moldeado por el Maestro. Aleluya. Aleluya. Y así que por eso fue que Pedro pudo decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Aunque otros se vayan porque este camino es angosto o porque lo vean muy difícil, qué bueno que usted y yo podamos decir, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿Por qué lo vamos a dejar? ¿Por qué nos vamos a alejar de Él? Primera de Juan 2, 3, donde leímos, nos dice que sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos no son difíciles, pero que sus mandamientos son fáciles. Son fáciles porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Si en algún momento, mi hermano, usted encuentra uno de estos mandamientos muy difíciles, aleluya, no hay que pensar que es muy difícil, más bien hay que decirle, Señor, yo soy débil, Señor, pero Tú eres fuerte. Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Señor, yo no soy capaz, pero produce Tú en mí ese corazón obediente, aleluya. En realidad, lo que el Señor está buscando es un corazón obediente, aleluya. Él está buscando un corazón que diga, sí, Señor, yo quiero, gloria al Señor. En Isaías, el Señor decía, si quieres, si oyeres, si obedecieres, comerás lo mejor de la tierra, aleluya. Aleluya, cuando se hace difícil obedecer a Dios, pensemos que Él sabe lo mejor, aleluya, que si le obedecemos en este instante, el resultado va a ser mucho mejor, gloria a Dios. Aleluya, hay que tener fe para obedecer a Dios. Aleluya, hay que pensar en la meta final, gloria a Dios, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Aleluya, estamos esperando una ciudadanía celestial, porque Él nos ha prometido llevarnos a su casa, donde muchas moradas hay, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, que bueno, gloria a Dios, seguir las pisadas del Maestro. Que bueno decirle, Señor, yo no quiero retroceder, yo no quiero, Señor Jesús, alejarme de Ti en ningún momento. Y muchas veces he pensado, ¿por qué será que algunos se apartan del Señor? ¿Por qué será que algunos los vemos en nuestras iglesias que aman al Señor, que pasan al altar, que rinden sus vidas, que piden el bautismo? Y algunos hasta son llenos del Espíritu Santo, pero luego al pasar de los años retroceden, o por algún momento, por alguna situación se alejan, pierden fuerzas, gloria a Dios. Eso es algo muy triste, cuando vemos en nuestras iglesias, hermanos, que pierden fuerza o que pierden el ánimo. Pero el Señor nos llama a pegarnos de Él, por eso Él dijo que Él es la vid verdadera. Y nosotros somos pámpanos, que debemos permanecer en la vid verdadera, para que la vida de Cristo fluya en nosotros, aleluya, para que su fuerza y su vigor nos dé a nosotros la capacidad de vivir para Él, gloria a Jesús. En Hebreos 13, versículo 20, nos dice la palabra, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, aleluya, amén, aleluya, os haga Él aptos, amén, gloria al Señor. Qué bueno que nuestro Dios es el que nos hace aptos, amén. Él nos llama a su presencia, Él nos llama al discipulado, pero Él es el que nos capacita, Él es el que produce en nosotros un corazón obediente, aleluya. Y por eso la palabra dice que Él los haga aptos, aleluya. Nadie puede pensar que puede ser cristiano por sus propias fuerzas, ninguno de nosotros puede pensar que vamos a agradar a Dios por nuestra propia capacidad, pero tenemos que correr a Él y decirle, Señor, hazme apto, Señor, capacítame, aleluya, Señor, dame la fuerza, dame el vigor. Y toda la epístola de los hebreos, el autor nos habla y nos exhorta a conducirnos como hijos de Dios, a conducirnos delante de Dios y en la sociedad y en la iglesia a la altura de este gran llamamiento. Gloria a Jesús. Pero al terminar esta carta, es como que el Señor dice, Todos estos mandamientos se resumen en esto, que Dios os haga aptos, que el Señor nos capacite para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Porque Él está esperando que en nuestra vida haya fruto. Amén. Sabe que hoy en día mucha gente puede decir, yo soy cristiano. Si en el trabajo usted comienza a testificar, no va a faltar el que le diga, oh, yo también, oh, sí, yo creo, yo leí esto, o mira, yo también doy limosnas, o yo visito a los enfermos. No va a faltar quien se una a la conversación. Pero por eso el Señor dijo, no es solamente el árbol bueno, no es solamente el que se ve como bueno, pero el que da buenos frutos, todo árbol debe dar fruto. Y el Señor nos dijo que por sus frutos los conoceremos, gloria a Dios. Por nuestro fruto van a conocer. Amén. Si de verdad somos discípulos de Cristo, el hablar bonito es muy fácil. Verdad, recitar versículos es muy fácil. Cargar la Biblia también es fácil, pero vivirla es diferente. Amén. Dar fruto, que sea un fruto apacible, que sea un fruto de transformación, eso no es tan fácil, porque en realidad ese fruto no lo podemos producir usted y yo. Ese fruto viene de una relación verdadera con el Señor Jesús. Aleluya. Porque Él es el que produce en vosotros, así como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. No nos quedemos con el buen deseo, no nos quedemos solamente con yo quiero, pero vamos a permitir que el Señor produzca en nosotros frutos de obediencia. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a caminar con Él y vamos a decirle, Señor, por tu gracia. Por tu gracia, Señor, haz de mí un hijo obediente. Por tu gracia, Señor, haz de mí una madre amorosa. Por tu gracia, Señor Jesús, haz de mí una esposa respetuosa. Por tu gracia, Señor, moldea este barro para que yo pueda agradarte, Señor. Dale forma a mi vida, Señor, para que yo pueda reflejar a Cristo. Aleluya. Aleluya. Y no puede ser a la fuerza, no es algo forzado, como nos decían esta mañana, pero es fruto de una relación con Dios. Aleluya. El cristianismo viene a ser una bendición porque Dios obra en nosotros. Amén. No tratemos nosotros de conducirnos como hijos obedientes por nuestra propia fuerza, porque nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a sentir que no podemos, nos vamos a cansar, pero por eso nos dice la palabra que no nos podemos cansar. No se canse vuestro ánimo hasta desmayar. Aleluya. No nos cansemos, hermanos, cuando usted sienta que usted está a punto de desmayar. Alce los ojos al cielo y diga, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. 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 Oh, Señor maravilloso. Él es el que nos hace aptos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Esta palabra, ser aptos, en el original, cuando fue escrita esta palabra, la palabra original quería decir, poner en condiciones. Así como los marineros ponían las redes en condiciones para ir a pescar y así como los doctores ponían los huesos en su lugar para que estuvieran aptos. Y así como los doctores ponían la medicina en su lugar, los pescadores usaban esta palabra. Y así cada profesión decía, hay que ponernos aptos, hay que hacer esto para que sea apto. Y muchas veces yo le he dicho, Señor, haz de mi vida, aleluya, un vaso útil. Haz de mí, Señor, una vasija útil. Hazme apta para reflejar tu gloria. Aleluya. Haznos aptos, Señor, para ganar almas. Capacítanos para ganar almas. Aleluya. Porque la verdad la mies es mucha, pero la palabra dice que el que es sabio, el que gana almas es sabio. Amén. Así que no es solamente correr a predicar, pero hay que ser sabios para predicar la palabra. Aleluya. Así que es importante, mis hermanos, pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con Él en intimidad para que Él nos capacite, para que Él nos haga aptos, para que Él nos moldee. Aleluya. Para que Él obre en nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Y saben por qué Él obre en nosotros tantas cosas lindas? Porque Él es fiel. Amén. Porque Él es justo. Porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Porque Él es paciente para con nosotros. Porque Él es amoroso. Aleluya. Él es el Padre de toda consolación. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Señor, quiero leerles Jeremías capítulo 4, versículo 3. Aleluya. Porque muchas veces nuestra vida no da fruto. Porque nuestra tierra no está sanada. Porque nosotros no estamos bien arraigados. Esta palabra no se arraiga en nuestra vida. Porque hay cosas que lo estorban. Y el Señor le decía a Jeremías y le decía al pueblo de Israel, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Aleluya. Aleluya. Hay que arar campo. Y no podemos permitir que esta palabra caiga en tierra donde hay espinos, donde hay amargura, donde hay piedras que hacen tropezar. Si queremos llegar hasta el final de la meta, hermanos, tenemos que decirle, Señor, ven. Aleluya. Saca de mi vida, Señor, lo que te estorba, lo que hace daño, lo que hace que la palabra se vuelva infructuosa. Señor, sácalo de mí. Si es alguna amargura del pasado, vamos a decirle, Señor, yo te entrego mi pasado. No lo voy a seguir cargando, Señor, yo te lo entrego. Ten piedad de mí, oh Dios, transfórmame. No permitas que yo siga siendo el mismo, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, Señor, cámbiame, moldéame, transfórmame, porque yo quiero ser un discípulo que camina siguiendo tus pisadas. Aleluya. Gloria a Jesús. El Señor Jesús es el que sana los corazones. Aleluya. El Señor Jesús quiere darnos restauración. Gloria a Jesús. El Señor quiere hacernos hijos obedientes. Aleluya. Pero hay que aceptar este llamado al discipulado. Hay que decir, sí, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Sí, Señor, yo quiero ser oveja de tu prado. Aleluya. Aleluya. Yo quiero, Señor, escuchar la voz que me llama. Aleluya. Para pasar tiempo contigo. Quiero escuchar la voz del Maestro. Aleluya. Y hay que aprender a decirle, Señor, pastoreame, enséñame, Señor. Aleluya. Recuerdo un tiempo atrás, hermanos, cuando estábamos pasando una tribulación en nuestro hogar. Y estábamos en una situación muy difícil. Y mi esposo me dijo, esto es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que se va a hacer. Y luego se fue a seguir con sus quehaceres. Y yo me quedé sola en la casa. Y me quedé preocupada, angustiada. Mi corazón se comenzó a llenar de angustias. Pero en ese momento, entonces, mientras barría la casa, recuerdo que estaba barriendo. Pero hablando con el Señor y yo le decía, Señor, ¿y qué va a hacer de nosotros? Señor, ¿y frente a esto qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahora todas las puertas se ven cerradas, Señor. Y yo seguía como exclamándole al Señor mi angustia. Y de pronto vino la voz del Señor a mi vida y me dijo, simple, te va a tocar seguir confiando en mí. Y yo decía, verdad, mi angustia era muy grande. Pero cuando vino la voz de Dios a mi corazón y me dijo, confía, no te afanes, no te angusties. Simplemente confía como el niño que confía en su padre y no se preocupa de tener lo que necesita. Y yo dije, amén, amén, sí, Señor, amén. No me voy a angustiar, no me voy a preocupar porque Tú conoces el futuro, Señor. Aleluya. Y por eso pude decir, Señor, Tú eres mi pastor y nada me faltará. Aleluya. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma, Señor. Me guiarás por sendas de justicia. Por amor de Tu nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Es un deleite ser una oveja del Señor. Aleluya. Porque no hay que trabajar, no hay que esforzarnos. Aleluya. No hay que preocuparnos, simplemente hay que permitir que Dios haga la obra. Hay que correr a Él para que Él se manifieste, para que Él obre en nosotros su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Que bueno es escuchar la voz de Dios. Que bueno es escuchar como el Maestro nos enseña. Aleluya. Nos consuela. Nos instruye. Aleluya. Mi hermano, cuando usted esté en su casa, aprendamos a consultar al Señor. Amén. Aprendamos a decirle, Señor, yo veo esto, pero ¿qué ves Tú? Señor, yo pienso esto, pero ¿qué piensas Tú? Señor, vengo a consultarte porque Tú eres el Maestro y Tú sabes lo mejor para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi esposo. También recuerdo cuando estábamos en unos años atrás, enfrentando una enfermedad y un tumor que apareció en mi cerebro. Y estábamos en ese hospital y muchas veces les he contado que el doctor decía, eso es fácil, abrimos aquí, cortamos acá, sacamos eso. No garantizamos el resultado, puede ser que quede el rostro paralizado, pero los doctores presentaban un panorama de una operación. Y frente a esa angustia, frente a esa situación sin salida, entonces con mi esposo comenzamos a orar que el Señor nos dijera lo que Él quería que hiciéramos. Porque la operación puede ser una solución, pero para nosotros en ese momento comenzamos a consultarle al Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es el paso para dar? ¿Tú quieres, Señor, que yo vaya a esa cirugía? ¿O cuál es tu deseo para mí? Porque yo sé que Tú eres bueno. Y en esos momentos de oración y de consultar a Dios, el Señor envió una palabra a mi vida que está en Isaías. Y el Señor me decía, yo mismo que te he cargado desde la infancia, desde el vientre te he cargado y hasta la vejez te voy a cargar. Hasta las canas te voy a sostener. Gloria a Dios, hasta que peines canas. Y esa palabra, mi hermano, trajo un aliento a mi vida y trajo una seguridad de decir, amén. Dios ha sido muy fiel conmigo y no puedo en este momento comenzar a dudar de su fidelidad. Y si Él ha sido fiel hasta hoy, ¿cuánto más hasta el final? Porque este Dios nuestro es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará mucho más allá de la muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo confío en Él en esta vida, pero también confío en Él para la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Así que lo que nos toque vivir en esta vida, vamos a vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Gloria a Dios. ¡Qué bueno reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz! ¡Qué bueno pedirle, Señor, hazme entender la profundidad de esa ofrenda de amor! ¡Hazme entender, Señor, que yo debía ser castigada! Pero por amor, Señor, Tú tomaste la cruz. Por amor, Señor, Tú recibiste el castigo para que yo tenga paz, para que yo tenga salvación, para que yo tenga vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando entendemos este sacrificio tan profundo, podemos plenamente rendirle nuestra vida al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Somos llamados a ser discípulos. ¡Gloria a Dios! Y hay que escuchar la voz del Maestro. ¡Gloria a Jesús! Vamos a estar de pie, mis hermanos. ¡Aleluya! Y queremos invitar a cada mujer que está aquí presente. Queremos invitarte, mi hermana, a que Tú vengas al altar y que Tú le digas, Señor, aquí está mi vida. ¡Aleluya! 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 Invitamos a cada joven, a cada mujer. Vamos todas las hermanas a pasar aquí adelante y vamos a quedarnos de pie y vamos a decirles, Señor, aquí está Tu sierva. ¡Eh! Aquí la sierva del Señor. ¡Hágase conmigo conforme a Tu palabra! ¡Vengan, hermanas! ¡Vengan adelante las jóvenes, las amigas que nos visitan! ¡Te invitamos a que rindas Tu vida al Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos juntas a abrir nuestro corazón! ¡Vamos juntas a decirles, Señor, yo te necesito! ¡Señor, Tú eres la vid verdadera y yo quiero! ¡Yo quiero, Señor, que Tú produzcas en mí una transformación, un cambio! ¡Venga, mi hermana, venga! ¡Todas necesitamos al Señor! ¡Yo soy la primera que necesito el amor de Dios! ¡Su mano gloriosa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a alzar nuestras manos! ¡Aleluya! ¡Oh, con fe, mi hermana, con fe! ¡Alza Tus manos y dile, te amo, Jesús! ¡Te amo, Señor, te amo! ¡Porque eres mi Rey, mi Salvador! ¡Porque Tú has sido mi consuelo, mi refugio! ¡Porque Tú eres mi roca y mi castillo! ¡Te amo, Señor, maravilloso! ¡Oh, aquí está este barro, Señor, moldéalo! ¡Aquí está esta vasija, Señor, llénala de Tu gloria! ¡Llena de Tu gloria, llena de Tu gloria, mi Rey! ¡Llena de Tu gloria esta vasija! ¡Oh, lléname, Señor! ¡Ofrécele Tu juventud al Señor! ¡Ofrécele Tu inteligencia al Señor! ¡Ofrécele Tu fuerza y Tu vigor! ¡Ofrécele lo que eres! ¡Aleluya! ¡Como una ofrenda, Señor! ¡Como una de estas mujeres te traemos la vida! ¡Te traigo mi vida, Señor! ¡Te traigo mi familia! ¡Te traigo mi hogar! ¡Te traigo, Señor, mi alma! ¡Te traigo mi mente, Maestro! ¡Quiero aprender de Ti, Jesús! ¡Quiero aprender! ¡Quiero aprender la obediencia, Señor! ¡Yo quiero aprender! ¡Enséñame, Maestro! ¡Enséñame! ¡Pídele de corazón! ¡Enséñame, Señor! ¡Enséñame a perdonar! ¡Enséñame a pedir perdón! ¡Enséñame a soltar todo sentimiento! ¡Enséñame a amar! ¡Enséñame a amar! ¡Enséñame! ¡Quiero amar como Tú amas, Señor! ¡Jesús, dame amor! ¡Dame amor! ¡Dame de Tu amor, Jesús! ¡Para que yo lo pueda disfrutar! ¡Y que yo lo pueda repartir, Señor! ¡Aleluya! ¡Queremos ser portadoras de Tu amor! ¡De Tu gloria! ¡De Tu aroma! ¡Queremos llevar a toda nación y a todo pueblo! ¡Queremos llevar, Señor! ¡A nuestros hijos y a nuestro hogar! ¡Tu presencia gloriosa! ¡Oh, lléname, Señor! ¡Lléname, Señor! ¡Capacítame, Maestro! ¡Capacítame! ¡Pon Tu mano sobre mí! ¡Pon Tu mano en mi mente! ¡Pon Tu mano en mi corazón! ¡Enséñame a pensar con la mente de Cristo! ¡Enséñame, enséñame! ¡Enséñame, Rey de mi vida! ¡Enséñame, Rey de mi vida! ¡Enséñame, Rey de mi vida! ¡Oria, Rácor, Orobo, Condara! ¡Curara, Batándara! ¡Curara, Batándara! ¡Curara, Basiria! ¡Obra, mi Rey! ¡Obra, obra, Señor! ¡Obra, Señor! ¡Yo te ruego! ¡Te ruego, Rey de la gloria! ¡Te ruego! ¡Haz Tu obra, Maestro! ¡Haz Tu obra! ¡Haznos mujeres satisfechas, plenas, victoriosas! ¡Haznos mujeres llenas de fe y de vigor! ¡Haznos mujeres de oración y de intimidad contigo, Señor! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo Tú, Señor, porque esa es Tu obra! ¡Jaleluya, Jaleluya, Jaleluya! ¡Necesito, necesito, necesito, Maestro! ¡Necesito! ¡Oh, aleluya, 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 su Señor! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Su Señor! A Ti, el alfa y omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A Ti, el todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entregó Yo quiero que gobiernes Mi vida ¡Gobierna Tú nuestras vidas, Señor! Me doy esa bendición Fíjate el sacrificio En esta tarde A Ti Rinda Tu voluntad En obediencia A Su voluntad Yo quiero que gobiernes Mi caminar Que siempre viva En Tu voluntad Cuántos fracasos Nos hubiéramos podido evitar Si hubiéramos tomado la decisión A tiempo de obedecer al Señor Y aunque ya no es tiempo De mirar hacia atrás Es tiempo de tomar una decisión Una determinación Hoy decido obedecer Tu palabra, Señor Hoy decido hacer caso A Tu dirección Hoy te pido Que Tú gobiernes Mi vida, Señor Que no sean Mis opiniones Que no sean Mis decisiones Que sea Tu decisión Sobre mí Te rindo El reinado De mi corazón, Señor Y te doy El permiso Para que Tú Hagas la obra En mi vida Que Tú guíes Mis pasos Hacia el camino Perfecto Tu voluntad Tu voluntad Es voluntad Perfecta, Señor Ahora Tú Gobierna mis pasos Guía mi caminar, Señor Yo te invito, hermana En esta tarde Querido hermano Que estás aquí también Ríndete ante Los brazos seguros Del Señor Diga al Señor Señor Yo quiero Y ahora en adelante, Señor Yo he cometido Muchos errores Tal vez Porque En algún momento No decidí Bien No No te di El reinado De mi corazón Pero hoy, Señor Reconozco que Tú Tienes el poder Y la autoridad Para guiar mi vida Para llevarla A los pastos Mejores Por eso Hoy Te pido así Yo quiero Que gobiernes Mi vida Gobiernala Tu Señor Me doy un sacrificio A Ti Yo quiero Recolerme Mi caminar Que siempre Viva En Tu voluntad Yo quiero Yo quiero Creerme Mi vida Mi vida Te entrego Mis decisiones Quiero ser Tu discípulo Señor A Ti Hacer una realidad En mi vida Tu enseñanza Tu palabra Yo quiero Que Una generación Que se opone Mi caminar A Tu dirección Yo Y esta iglesia También Señor Toma la decisión De seguir Tus pasos Tus pisadas Que siempre Viva En Tu Voluntad Para cumplir Tu propósito Señor Que siempre Viva En Tu Voluntad Aptos Capaces Señor Capaces Para ser Tu voluntad Capacita Las mujeres De esta iglesia Para ser Tu voluntad Señor Para que Tu palabra Se haga Una realidad En cada corazón En cada vida Y que antes De dirigir Nuestros hijos Señor Nosotras Podamos Rendir Nuestra vida En reconocimiento A Ti En obediencia Oh Querida Hermana Que tienes Hijos Como yo Estamos Interesadas En que Nuestros hijos Sean Niños Jóvenes Obedientes Pero antes De que Nosotros Podamos Exigirles A ellos Obediencia Nosotras Somos Las primeras Llamadas A obedecer Los preceptos Del Señor A seguir Sus pisadas A seguir Su lineamiento Su palabra Oh Aleluya Enséñame Tu camino Señor Y andaré En Tu luz Dame Un corazón Señor Entregado A Ti Purifícame Señor Purifícame Señor Purifícame Hazme Una mujer Obediente A Tus mandamientos Señor Tus mandamientos No son una carga Son un deleite Aleluya Gloria A Tu nombre Enséñame Tu camino Señor Y andaré En Tu luz Dame Señor Corazón Aleluya Dame un corazón Entregado a Ti Suger Para Por San Por Dios Purifícame Señor Purifícame Límpiame Señor y líbrame de lo que impida el cruz Límpiame Señor y líbrame de lo que impida el cruz de tu amor Señor, que cantador que impida que nosotras podamos ser discípulas Límpiame Señor y líbrame de lo que impida que nosotras podamos ser discípulas Dame un corazón entregado a ti para lograr tu amor Límpiame Señor y líbrame de lo que impida el cruz Límpiame Señor y líbrame de lo que impida el cruz de tu amor Límpiame Señor y líbrame de lo que impida el cruz de tu amor Límpiame Señor y líbrame de lo que impida el cruz de tu amor Sí Señor, sí Señor, sí Señor Oh, purificanos para llevar más frutos Señor Aptas, capaces, aptos, capaces para hacer tu voluntad Capacítanos por medio de tu Espíritu para hacer tu voluntad Sí Señor, sí Señor Oh, aleluya, vamos a culminar este servicio cantando Nosotros hemos decidido a dar una entrega, una entrega total En una entrega total, toda mi vida quiero dar Tu corazón será mi palpita, la luz que guíe mi caminar Quiero usted decirle al Señor, voy a hacer una entrega Una entrega que no sea parcial, una entrega total No quiero vivir, Señor, en falsedad No quiero tener una doble vida, quiero tener una vida que te está de ti, Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! No quiero vivir en falsedad Nunca más negarme a tu verdad Y brindando a ti mi voluntad ¿Para qué? Para que reír es tú en mí Y vivir esperando en ti, Señor Aunque el mundo tiembre al debedor Eres Jesús, mi salvación ¿A quién me rindo? ¿A quién me rindo todo? Quiero una entrega total Quiero una entrega total Toda mi vida quiero dar Tu corazón será mi palpitar La luz que guíe mi caminar En una entrega total Toda mi vida quiero dar Tu corazón será mi palpitar La luz que guíe mi caminar En una entrega total No quiero vivir en falsedad No quiero vivir en falsedad No quiero vivir en falsedad Nunca más negarme a tu verdad Rindo a ti mi voluntad Para que reír es tú en mí Para que reír es tú en mí Y vivir esperando en ti, Señor Aunque todo tiembla Aunque todo tiembla alrededor Es Jesús, mi salvación ¿A quién me rindo todo? ¿A quién me rindo todo? Oh, 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 oh En una entrega total En una entrega total Toda mi vida quiero dar Tu corazón será mi palpitar La luz que guíe mi caminar En una entrega total Toda mi vida quiero dar Tu corazón será mi palpitar La luz que guíe mi caminar En una entrega total En una entrega total Sí, Señor Seguimos en el mismo espíritu Buscando la presencia del Señor Preparándonos para nuestro siguiente servicio Y recordándoles el evento juvenil Esta noche a las 10 de la noche Hay hermanos que están vendiendo Las boletas allá atrás El comité de jóvenes Esperan a todos los jóvenes En este evento El Señor les bendiga, hermanos No perdamos el sentir De búsqueda de la presencia del Señor Aleluya El Señor les bendiga, hermanos 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 Los jóvenes Gracias. Gracias.